Como promesas del fútbol en la región, han sido calificados los cuatro jóvenes que perdieron la vida en medio del aparatoso accidente registrado este pasado martes en la vía que conduce a Candelaria. Autoridades viales del Valle confirmaron sus identidades y lamentaron el hecho que enluta el gremio del fútbol en el Valle y en el Cauca, una de las primeras víctimas identificadas fue Kevin Escobar Lazo, de 21 años, y quien se desempeñaba como volante. El coven era sobrino de Walter Escobar, una de las figuras del Deportivo Cali. Posteriormente fueron identificados Juan José Hurtado, que tenía la posición de central, y el delantero Luis Felipe Zuriaga, ambos de 18 años. La última víctima fatal del siniestro fue Carlos Ramos, un joven de 17 años que se entrenaba como arquero y quien alcanzó a ser trasladado hasta Candelaria tras el accidente, pero murió a causa de la gravedad de sus heridas. Entre la hipótesis que se investigan por el hecho ocurrido a la altura del kilómetro 14 pasada a las 9 de la mañana en el sector Rancho Paja, está el posible adelantamiento por parte del vehículo en el que se desplazaban los futbolistas. El delantero Amaury Pozu, de 18 años, fue el único sobreviviente del siniestro. Recibe atención médica especializada en dicha localidad. Esos jóvenes deportistas se dirigían a un entrenamiento y se encontraban en periodo de prueba para ingresar al equipo Aston Villa de la Liga de Fútbol Vallecaucana. En la cuenta de Twitter oficial, la Liga Vallecaucana de Fútbol comparte una imagen lamentando el hecho y solidarizándose con la familia de los deportistas.